Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En este hermoso aniversario de Radio Querigma, y en este lugar tan bello y tan lleno de oración, los primeros invitados son ustedes, queridas parejas. Una vez más, gracias por estar aquí. Vamos a tener dos reflexiones en esta ocasión. Primero vamos a hablar sobre qué se necesita para hacer una pareja, para realizar una pareja. Para que la pareja no solamente sobreviva, sino que crezca y florezca y dé fruto. Bueno, ¿qué se necesita? Esto se parece mucho a lo que sucede en el restaurante o en la cocina. Hay unos ingredientes, y esos ingredientes tienen que estar en la medida precisa. Entonces, la primera charla son los ingredientes. Pero casi siempre, cuando vamos a cocinar ese plato delicioso, también se necesita fuego. Y ese es el fuego que solamente Dios puede dar cuando se trata de ese proyecto suyo. Porque la familia no es un proyecto solamente humano, es un proyecto de Dios. Ya aparece en la Escritura desde el principio, cuando nosotros leemos, hombre y mujer los creó. Y al hombre y a la mujer les dice, Dios, crezcan. Y les dice, multiplíquense. Y les dice, dominen la tierra. La tierra es un proyecto de Dios. Y vamos a ver en la segunda parte de esta predicación, vamos a ver cómo Dios no simplemente da esa orden, ese mandato, sino que Él mismo quiere ser parte de ese proyecto. Como hermosamente nos decían en el canto de entrada o en uno de los cantos, en la medida en que aprendemos a invitar a Dios como parte de ese camino y ese proyecto, las cosas cambian totalmente de horizonte. Entonces son dos reflexiones. La primera sobre los ingredientes. Esto se llama a veces el componente antropológico. Antropológico quiere decir el ser humano, que es lo que tú como hombre, como mujer, puedes aportar a la relación. Pero si le vamos a dar así un título bien sofisticado y bien hermoso, es el componente antropológico. Y luego vamos a hablar de ese otro componente, de esa unción, de esa gracia que trae el Espíritu. No están solos, queridas parejas, no están solas. Ustedes están en la unción, en la gracia, en la fuerza, en el proyecto de Dios. Eso es lo que veremos en la segunda parte. Entonces entremos a la primera parte, porque me han dicho que el tiempo, el tiempo es así bien, bien limitado, pero lo vamos a aprovechar al máximo. Hablemos de los ingredientes. ¿Cómo empieza a suceder esa maravilla que se llama pareja? ¿Cómo acontece eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el componente antropológico? Pues hay cuatro puntos principales que tienen que ver con la conformación de una pareja. Cuatro ingredientes fundamentales. El primer ingrediente, mis hermanos, es precisamente la diferencia. El hecho de ser distintos. Ser distintos, pero no ser distantes. Cuando aprenden a ser distintos, a reconocerse como distintos, pero a no estar distantes, ahí empezamos bien. Ese primer ingrediente está muy bien. Lo primero es descubrir la diferencia. Lo primero es darnos tiempo para descubrir la diferencia. Y en esa diferencia, descubrir que hay una complementariedad. Complemento quiere decir lo que a mí me hace falta, pero que yo no tengo. De la diferencia pasamos a la complementariedad. Y de la complementariedad pasamos a la admiración. Todo esto es el primer ingrediente nada más. Descubrir la diferencia. Descubrir en la diferencia la complementariedad. Y descubrir que porque somos complementarios, es posible la admiración. Por supuesto, donde hay admiración, ya empieza a haber ese ingrediente tan precioso, que se llama el respeto. Y que es, sin duda alguna, un elemento que tiene que estar en el cimiento de toda pareja. Entonces, vamos a mirar más detalladamente ese primer ingrediente. Diferencia, complementariedad y admiración. ¿De qué manera somos diferentes? Es importante entender que la diferencia entre el hombre y la mujer, no es una diferencia simplemente física. Algunas personas quieren reducir la diferencia entre hombre y mujer, solamente a un asunto de forma corporal. No es cierto. Es importante, ahora que veo aquí tantas hermosas parejas, es importante que tú sepas que ese ser que tienes a tu lado, es diferente, genéticamente diferente de ti en todas sus células. Eso quiere decir que no es una diferencia que se limite a una parte del cuerpo. Para decirlo claramente, no se limita únicamente a la parte sexual o genital. Somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y precisamente porque esa diferencia está adentro de nosotros, quiere decir que la manera como nosotros conectamos con nuestras ideas, con nuestras emociones, la manera como percibimos el mundo, la manera como sentimos es diferente. Y en la medida en que descubrimos esta diferencia, aprendemos a valorarla y aprendemos la complementariedad y la admiración. Solo quiero dar un par de ejemplos sobre qué quiere decir esta diferencia, que es diferencia orgánica, pero también es anímica y también es finalmente espiritual. Por ejemplo, la manera de sentir, la manera de percibir es distinta. Eso quiere decir que la piel de la mujer no siente exactamente igual que la piel del hombre. Y eso quiere decir que las sensaciones que llegan a través de los órganos de los sentidos al cerebro de la mujer se combinan de una manera que es distinta a la que sucede en el caso de nosotros los hombres. Estos no son datos religiosos. Esto no proviene de la teoría que tiene un papa o que tiene un teólogo. No viene ni siquiera de un libro de la Biblia. Esto es la base antropológica del matrimonio. Entonces, ¿en qué se diferencian fundamentalmente las percepciones y la manera de conectar las sensaciones en el hombre y en la mujer? Mira, hay mucha gente que ha hablado de esto y si buscas en internet diferencias entre hombre y mujer vas a ver que el cerebro femenino funciona de un modo y el cerebro masculino de otro modo. Y te lo puedo sintetizar porque no es el tema central pero es muy importante para nosotros. Te lo puedo sintetizar de este modo. El cerebro de la mujer es un cerebro hiperconectado. Súper conectado. El cerebro de la mujer está conectado en sus diversas percepciones relaciona unas cosas con otras relaciona los sentimientos con las ideas relaciona las personas con las historias relaciona las preocupaciones con los proyectos. Podemos decir que el cerebro femenino una obra preciosa de Dios tiene una intensa muy intensa conexión permanente entre las distintas cosas. Esto trae ventajas pero también puede traer algunas dificultades. La principal ventaja es que el cerebro femenino percibe la realidad humana de un modo mucho más integral. Por contraste nosotros los varones tendemos a mirar el mundo capítulo por capítulo. No me revuelvan los temas. A ver, primero esto luego esto luego esto. Entonces cuando van a conversar o cuando van a discutir es muy difícil a veces entre el hombre y la mujer porque el hombre siempre quiere que se limiten a un solo tema. A ver, vamos a hablar del problema del arriendo. Entonces ¿cuántas cuotas están atrasadas? Pues estamos atrasados porque tú preferiste comprar ese vehículo ese carro que no necesitábamos. No, yo no estoy hablando del carro estoy hablando del arriendo. De inmediato el hombre quiere concentrarse en un tema y resolver ese problema y después de que resuelva ese pásame el otro pero por ahora quiero resolver solo esto. Mientras tanto la mujer está pensando todo el tiempo en todas las cosas porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con los hijos tiene que ver con tu familia tiene que ver con ese cuñado tuyo que se mete en todo tiene que ver con la tía tuya que como no ha resuelto el problema del arriendo desde que le llamé por teléfono porque ella estaba muy disgustada porque el niño se le había perdido porque y el hombre dice no entiendo no entiendo quedémonos en una sola cosa los cerebros son distintos nuestros cerebros funcionan de una manera diferente y funcionan de una manera diferente básicamente porque nuestro sistema hormonal desde que estábamos en el vientre materno empieza a trabajar de un modo distinto está demostrado que las dosis de testosterona que recibe el cerebro del feto masculino desde que está en el vientre materno ya tiene un efecto en la manera como trabaja ese cerebro y por eso nosotros funcionamos por metas y primero una cosa y después otra cosa y después otra cosa la mujer tiene un funcionamiento diferente la diferencia puede llevar a una discusión y puede llevar a una pelea pero la diferencia también puede llevar a la complementariedad porque la mujer es especialmente buena es increíblemente buena cuando se trata de percibir una realidad humana en su multiplicidad de dimensiones por eso en tantas empresas suelen contratar para lo que llaman recursos humanos y para los departamentos comerciales suelen contratar especialmente a mujeres la razón es muy sencilla resulta que para vender no hay que saber únicamente cuáles son las ventajas de un producto hay que saber entender al cliente y hay que saber llegarle al cliente y hay que saber escanear al cliente tú sabes lo que es el escáner ese que va leyendo de arriba abajo y de abajo arriba las mujeres son buenísimas para eso buenísimas para escanear una persona y para darse cuenta a este este para donde va a este que le interesa a este que le duele este es cliente o no es cliente pierdo tiempo o no pierdo tiempo por él es muy posible que haya hombres que conocen demasiado bien el producto que quieren vender pero no escanean suficientemente al cliente entonces empiezan a hablarle de ventajas que no le interesan a esa persona mientras tanto la mujer es buenísima para tener al mismo tiempo el producto el cliente el cliente el producto y no se vuelve loca el hombre se vuelve loco porque si se concentra demasiado en el cliente se le olvida cuál era la ventaja que tenía que mencionar del producto y si se concentra demasiado en el producto no se da cuenta de que el cliente en ese momento tenía otro tipo de preocupación por eso las mujeres son especialmente buenas para los departamentos comerciales es decir para la parte de ventas y también para la parte de recursos humanos de la diferencia hay que pasar a la complementariedad pero a su vez los hombres muchas veces pueden concentrar sus fuerzas en un determinado aspecto y en ese determinado aspecto precisamente porque se han concentrado y porque se ha convertido en una meta pueden lograr cosas y pueden avanzar procesos que la mujer tal vez no hubiera visto por eso hay que pasar de la diferencia a la complementariedad es muy importante que las parejas aprendan a mirarse de esa manera tú ves el mundo de un modo distinto al mío pero tu modo es importante tú te vas a dar cuenta primero de cosas que yo no he visto tú vas a ver primero soluciones que yo no he visto esto les va a parecer un chiste pero la verdad es que las mujeres ven los problemas primero que los hombres y los hombres ven las soluciones primero que las mujeres y eso es parte de la hermosura de ser pareja la mujer ve primero el problema porque precisamente como su universo es tan amplio y como sabe combinar tantas fuentes de información se da cuenta de que hay algo que no está funcionando no me gustan los amigos que tiene Julián Julián es el nombre del hijo ay pero es un muchacho simplemente está creciendo porque ahora que pasó con él no me gusta no me gusta la actitud que le veo no me gusta cada vez que habla con esos amigos hay algo que no funciona ahí ella percibe primero las mujeres en el 90% de los casos y más dan la alerta temprana primero que los hombres el hombre no se ha dado cuenta del problema ya la mujer sabe aquí hay algo que no funciona ese socio con el que tú estás andando si es un hombre supremamente adinerado es muy poderoso tiene muy buenas conexiones creo que estoy a punto de hacer el negocio de mi vida y después de que yo haga este negocio nos vamos a jubilar nos vamos a retirar muy temprano y vamos a tener mucho dinero pues te tengo una mala noticia le dice ella ese hombre no es de fiar no es de fiar a ti no te gusta ninguno de mis amigos porque siempre me criticas todo no es de fiar ya te lo digo esa mirada que tiene esa gente con la que anda siempre que me saluda baja la vista no me gusta pero por un detalle de esos vas a arruinar el mejor negocio de mi vida no me gusta ese amigo las mujeres suelen dar alerta temprano yo les digo una cosa el hombre que desprecia las sugerencias los consejos de la mujer usualmente termina pagándolo bastante caro cuando se trata de este tipo de cosas cuando se trata de este tipo de amigos y de amigas pero una vez que el problema está identificado una vez que se trata de encontrar una solución a veces es útil dejar que el hombre se concentre en esa solución y la busque por eso hay que saber pasar de la diferencia a la complementariedad y de la complementariedad a la admiración cuando aprenden a admirarse cuando aprenden a reconocer su diferencia y a admirar la diferencia empiezan a convertirse en mucho más que una pareja podemos decir que empiezan a convertirse en un verdadero equipo y eso es hermoso porque quiere decir que lo mejor de las bendiciones que tiene tu esposa lo vas a recibir tu querido hermano y lo mejor de las bendiciones que tiene tu esposo lo vas a recibir tu querida amiga ese es el primer ingrediente diferencia complementariedad admiración vamos con una segunda diferencia vamos con un segundo ingrediente ¿qué más se necesita para ser una pareja? primer ingrediente saber reconocer la diferencia complementarse admirarse ese es el primero ahora vamos con el segundo ¿qué se necesita? mira hay un error que lamentablemente comete demasiada gente sobre todo cuando llevamos mucho tiempo viviendo con otra persona creemos que ya lo conocemos creemos que ya la conocemos el segundo ingrediente para construir una pareja se llama escucha escuchar un día llega el esposo a la casa y encuentra a la esposa con los ojos un poco enrojecidos los párpados un poco hinchados el rostro un poco más rojo un poco más colorado de lo que suele ser claramente estuvo llorando el esposo tiene dos posibilidades una es muy fácil seguro que estuvo llorando por cualquier novela de esas tontas que ella anda viendo así son las mujeres lloran por todo conclusión no tengo ni siquiera que preguntarle es decir problema de ella y al fin y al cabo se ve que ya dejó de llorar o sea ya el problema pasó acuérdate que un hombre es un buscador de soluciones a nosotros los hombres nos encuentra nos encanta resolver problemas y después decir yo lo resolví esa es la felicidad del hombre yo lo resolví lo que nadie había hecho yo lo hice yo yo el hombre tiene un yo así gigantesco el varón entonces el hombre llega a la casa y se encuentra con que la esposa estaba llorando pero ya no está llorando ah bueno entonces ahí no hay un problema que yo tenga que resolver porque ya el problema se resolvió solo además se sabe que las mujeres lloran por todo conclusión no me meto en ese problema y simplemente sigo con la vida esa es una posibilidad pero existe otra posibilidad y esa otra posibilidad es escuchar te lo estoy diciendo en serio escuchar y por qué insisto en esta palabra porque hay mucha gente que no escucha a su pareja y a la pareja hay que escucharla y tú sabes que escuchar que es escuchar permíteme que lo presente en versión masculina y en versión femenina escuchar aprender a escuchar nosotros los hombres no es simplemente disparar soluciones como nosotros somos máquinas productoras de soluciones ese es un hombre un varón ese es un productor de soluciones casi siempre cuando la esposa le dice es que estoy preocupado porque Marlén vamos a suponer que Marlén es una de las hijas estoy preocupado porque Marlén va muy mal en el colegio pues sencillo se contrata un profesor particular y listo es decir ya está lo que en inglés llaman el quick fix nos encanta eso quick fix ya se arreglo aquí está el parche aquí está la pastilla aquí está el aparato aquí está la solución ya contraté a alguien saber escuchar y ahora les pido a los hombres que por favor me escuchen saber escuchar que es saber escuchar es hacerse este tipo de preguntas que son extremadamente aburridas para nosotros los hombres y se los digo porque yo también lo sufro y yo lo sufro porque lo sufro porque resulta que un sacerdote tiene que ver no con una mujer sino que tiene que oír a muchas mujeres porque todas las que no son escuchadas por el esposo a donde van que es escuchar a una mujer escuchar a una mujer es hacerse este tipo de preguntas oiganlas muy bien queridos hombres esto no va a ser fácil esto va a doler la primera pregunta es hasta donde esto la ha afectado a ella esa pregunta casi nunca nos la hacemos los hombres porque nosotros somos máquinas de producir soluciones y nosotros lo que queremos es un problema menos Marlene está mal en el colegio ok aquí tengo la solución un problema menos que más hay pendiente bueno y además esto listo problema menos ya no hay problemas listo todo está resuelto eso es la felicidad de nosotros los hombres pero hay que hacerse primero esta pregunta que tanto afecta este problema a ella segundo porque la afecta tanto si yo sé que esto es aburrido es muy aburrido hacerse esa clase de preguntas porque nosotros creemos que los verdaderos problemas son los que nosotros manejamos y los verdaderos problemas son que no hay plata y los verdaderos problemas son que ahora toca trabajar más y los verdaderos problemas son que hay que consolidar las cuentas consolidar la deuda salir de la hipoteca nosotros concentramos lo que llamamos verdaderos problemas en el dinero en el poder y en cosas como esas escuchar sobre todo escuchar a una mujer o escuchar a tu hija escuchar a tu hija no es simplemente ofrecer un quick fix una solución rápida una respuesta inmediata y ahora porque yo era Marlene porque me dejó mi novio ya llegará otro tú has tomado conciencia de que eso le duele además la mayor parte de las veces tus hijos escúchame querido papá la mayor parte de las veces tus hijos incluidos tus hijos varones y tus hijas no necesitan una solución inmediata necesitan saber que tú estás ahí incondicional muchas veces lo único que necesitan es un abrazo es lo único que necesitan un abrazo presencia compañía es lo único que necesitan es decir si necesitan una solución pero probablemente la solución eres tú mismo no necesitan algo de ti te necesitan a ti repito esa frase no necesitan no necesitan de ti te necesitan a ti necesitan de tu tiempo tu mirada tu sonrisa tu abrazo por eso hay que hacerse las preguntas difíciles y las preguntas difíciles son cuánto ha afectado esto a ella o a él también porque con los hijos pasa lo mismo sobre todo cuando están creciendo sobre todo en la adolescencia sobre todo en los años difíciles ellos necesitan saber que papá está ahí que papá es incondicional no es cómplice los hijos no necesitan papás cómplices pero si necesitan papás que les estén mostrando con palabras y con hechos aquí estoy hijo mío eso es saber escuchar ahora pasemos en las recomendaciones para las mujeres porque aquí hay para todos el error principal que nosotros cometemos como varones es que no escuchamos a las personas sino escuchamos el problema para buscarle una solución y quitarnos el problema de encima esa es la manera ese es el pecado que cometemos nosotros los hombres nosotros nos concentramos tanto en encontrar una solución que no oímos a una persona que está sufriendo un problema sino que solo oímos el problema y luego buscamos la rápida solución para que se quite el problema y no nos fastidien más entonces ese es el pecado nuestro pero la mujer también puede aprender a escuchar mejor las mujeres en general son bastante más solidarias que nosotros los hombres la mujer precisamente por su ser y percepción integral suele escuchar con mayor atención el conjunto de lo que la otra persona está viviendo por eso las mujeres viven aconsejándose las unas a las otras y por eso necesitan mucho visitarse y hablar por teléfono y por eso ya por fin la ciencia ha respondido a uno de los grandes misterios de la humanidad porque cuando una mujer tiene un problema y habla con una amiga y la amiga le da una solución de todas maneras llama a otra amiga este es un misterio que había sobrevivido siglos y siglos ya ha sido resuelto resulta que no está buscando únicamente una solución sino está buscando solidaridad apoyo fuerza y por eso habla con varias personas al final termina haciendo lo que quiere pero por lo menos oyó a varias personas ¿cuál es el principal la principal limitación de escucha que tiene la mujer en el contexto de la pareja? la principal limitación parece que es esta el mundo de la mujer suele ser el mundo de los anhelos los deseos las frustraciones los dolores podríamos decir el mundo emocional en un sentido amplio y bello de la palabra hemos dicho que el hombre se concentra mucho más en proyectos yo esto lo tengo que sacar adelante así como para el hombre a veces es difícil percibir la riqueza del mundo emocional de la mujer a veces para la mujer es difícil percibir que ese hombre que tienes a tu lado ese esposo tuyo tiene proyectos concretos y su corazón está en esos proyectos entonces se presentan cosas muy graciosas yo les voy a describir una escena que me parece de lo más de lo más chistoso en esto que estamos hablando resulta que están en la misma habitación el esposo y la esposa el esposo está serio parece ausente la mirada perdida en el horizonte casi no la determina ella ella mientras tanto aunque no lo está viendo todo el tiempo cada momento vuelve a mirar la actitud de él y se da cuenta que él sigue ausente entonces ella empieza a hacerse una película ¿por qué? porque en cada mujer hay una guionista de Hollywood y tienen una gran capacidad de hacer una película entonces ella empieza a hacer una película seguramente está muy serio por la discusión que tuvimos hace tres días pero de todas maneras había que aclarar las cosas a él no le gusta eso pero creo que podremos salir de esta crisis no se podía dejar así o tal vez le hablé muy duro pero es que ella ha intentado muchas veces ser como más humilde y como más sencilla y entonces no me toma en serio uno tiene que hablar duro bueno aunque quizás se me fue un poco la mano esa es la película en la que está ella es decir le estamos poniendo un micrófono al cerebro de ella ella dura 20 minutos analizando la situación qué pasó qué sentí qué sintió él cómo se siente será que esto nos va a afectar dentro de dos meses cumplimos 15 años de casados será que esto daña la celebración quizás hay que cancelar tal vez hacer una cosa más sencilla o tal vez hacer algo como más grande o tal vez salir los dos juntos y ella lleva 20 minutos en eso ese es el micrófono que está describiendo lo que ella está pensando ahora acerquemos el micrófono a la cabeza del hombre qué está pensando el hombre será que a ese carro se le dañó el radiador qué sería al fin lo que pasó él lleva 20 minutos pensando en el radiador y ella lleva 20 minutos pensando en la relación si nos entendemos si no nos entendemos entonces es importante que la mujer descubra que el cerebro del hombre funciona distinto y les voy a decir una cosa muy desagradable queridas mujeres porque ya les dije cosas desagradables a los hombres mujeres les voy a decir algo muy duro muy duro prepárense gracias a Dios todas están sentadas bueno por aquí hay una que está de pie les voy a decir algo muy desagradable la mayor parte del tiempo sus parejas no están pensando en ustedes no lo lamento mucho padre entonces está pensando en la otra verdad no 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 bueno algunas veces sí pero a ver no esto es muy desagradable porque el sueño de la mujer es que la relación acuérdate que el cerebro de la mujer conecta todo con todo el sueño de la mujer es somos uno yo no hago sino pensar en él él piensa en mí y ella está preparando los frijoles y está pensando así es como le gustan a él y está preparando un jugo y dice este es el jugo que nos tomamos la primera vez que nos besamos y está preparando el comedor y está diciendo quedó tan bonito como en el primer cumpleaños de Julián esa es la mujer en cambio el hombre está pensando en será que Manuel sabe de radiadores el cerebro masculino acuérdate que va capítulo por capítulo y esto te va a doler pero es que tienes que saberlo tú no estás en todos los capítulos ninguna mujer está en todos los capítulos del cerebro de un hombre y esto alguien tenía que decirlo me tocó a mí porque yo me voy pasado mañana de Estados Unidos y nadie me fue así es la realidad entonces aprender a querer a un hombre y aprender a escuchar a un hombre es difícil para una mujer porque el sueño de la mujer es que todo el tiempo esté pensando en mí y la verdad es que mucho tiempo el hombre no está pensando en ninguna mujer estoy hablando de un hombre fiel no estoy hablando aquí de problemas de infidelidad que lamentablemente suceden pero no estoy hablando de eso y esto es muy difícil porque así como los hombres tenemos nuestra egolatría y así como los hombres tenemos nuestro egoísmo y tenemos nuestro ego finalmente la mujer también tiene su ego y la mujer suele pensar que la prueba de que si la quieren es que él no puede dar dos pasos sin pensar en ella y eso no va a suceder porque el cerebro masculino no funciona así no significa que haya otra persona no significa que él quiera ser infiel significa que él tiene una misión diferente y te voy a dar una sorpresa esto está en la Biblia parece que es parte del sentido profundo de aquello que está en el libro del Génesis la mujer acompaña al hombre eso te puede sonar muy machista te puede sonar muy sexista te puede sonar muy asimétrico pero te voy a decir todos los estudios serios sobre cómo funciona el cerebro masculino y el cerebro femenino apoyan lo que yo estoy diciendo en esta charla y una de las consecuencias de eso es a un hombre le encanta le fascina le gusta necesita muchísimas veces sentir el apoyo de su mujer le encanta le fascina le gusta pero eso no significa que esté pensando en ella 24 horas al día necesita saber que ella está ahí pero eso no significa que esté centrado obsesionado en ella todo el tiempo entonces que es escuchar escuchar a un hombre escuchar a un hombre es tener una gran inteligencia para saber preguntar lo suficiente sobre aquellos proyectos que son importantes para él les voy a decir un secreto mujeres para que no me miren tan feo porque después de que les dije la frase anterior ya algunas arrugaron la frente y dijeron ya no me gusta este padre les voy a decir un secreto para que dejen de mirarme tan feo el secreto es este a nosotros los hombres no importa la profesión que tengamos ni el nivel de estudios que tengamos nos encanta sentirnos los profesores y los guías a todo hombre le encanta dar explicaciones es decir enseñar sobre aquello en lo que se siente experto en lo que se siente fuerte en lo que se siente consistente parte de la inteligencia de una mujer en una relación de pareja es tomar una actitud de discípula pero discípula no entrometida no se como decir esto discípula quiere decir me interesa tu mundo me interesan tus proyectos me interesan tus cosas no entrometida quiere decir yo no quiero prolongar la lógica de la casa a la lógica del trabajo simplemente me gusta lo que haces es importante que te vaya bien y aprecio tus metas y tus esfuerzos por eso me parece que la mujer necesita también una dosis especial no se como llamar esto una dosis especial yo lo llamo de inteligencia emocional una dosis especial de inteligencia para descubrir ese tipo de cosas para descubrir como puede preguntarse sobre los proyectos no es fácil porque muchas veces los hombres somos terriblemente egoístas terriblemente reservados y terriblemente machistas entonces si la mujer va a preguntar algo sobre el trabajo el hombre suele responder con frases demasiado cortas o con evasivas precisamente porque quiere conservar autonomía liderazgo y protagonismo en lo que está haciendo esto no suena muy amable pero es así entonces a muchos hombres no les gusta o no nos gusta que nos pregunten demasiado sobre nuestras cosas porque sentimos que ahí es donde nosotros estamos llevando el timón se necesita una mezcla muy precisa de interés amistad cariño apoyo escucha pero ustedes mujeres tienen todos los ingredientes para llegar a esa parte y para recibir esa parte del mundo del esposo pero esta tiene que ser una decisión de la pareja entonces yo invito a los hombres por favor no sean tan excesivamente reservados sobre sus cosas sobre su dinero sobre sus sueños sobre sus proyectos y ustedes mujeres aprendan a preguntar sobre esos temas aprendan a escuchar sobre esos temas sin estarse metiendo en todo y sin pretender decidirlo todo porque el hombre de todas maneras va a querer sentir una especie de protagonismo una especie de liderazgo porque eso está en el ADN nuestro resumen de este punto de la escucha la mujer quiere ser escuchada no simplemente como una caja de problemas a la que hay que darle soluciones quiere ser recibida como un ser humano y la solución muchas veces no es una palabra no es un quick fix la solución es él él en su integralidad él en su totalidad y ustedes queridas mujeres también pueden aprender a escuchar y el aprender a escuchar de parte de ustedes significa tomar esa actitud que es de discípula pero discípula no entrometida discípula cercana pero no mandona discípula que está ahí y que le está diciendo a ese hombre lo que tú haces es importante para mí significa mucho para mí y quiero que sepas que puedes contar conmigo así la escucha se vuelve apoyo y ese apoyo se vuelve finalmente estímulo se vuelve fuerza tanto para él como para ella vamos con el tercer elemento es importante dentro de la pareja el saberse preferidos mira déjame decirte esto casarse no es una obra de caridad es decir nadie se casa o nadie se debería casar por caridad por caridad quiere decir como hacemos con esta pobre muchachita pues será casarse con ella no casarse es algo muy diferente y uno de los requisitos de casarse y esto aparece muy bien en la raíz hebrea del verbo amar una de las una de las dimensiones más importantes del amor es preferir hazle sentir a tu pareja que la prefieres no solamente que la elegiste hazle sentir a ella que la eliges todos los días esta es la importancia que tienen esas ceremonias hermosas que a veces se hacen de renovación de votos matrimoniales usualmente a los 15 o a los 25 años de casados a muchas parejas les gusta que se haga una ceremonia de renovación de las promesas del matrimonio que es la belleza de esa ceremonia no es un sacramento no añade nada al sacramento que ya fue celebrado 25 años atrás pero sabes lo que es bello de esa ceremonia lo que es bello es poder sentir yo te vuelvo a escoger yo te prefiero tú eres mi preferida mira hombres y mujeres somos muy inseguros en muchos sentidos en muchos sentidos sería un poco largo hacer una lista de las inseguridades pero somos muy muy inseguros mucho más de lo que parece de modos distintos pero somos bien inseguros solo doy un ejemplo en el caso del hombre y un ejemplo en el caso de la mujer la mujer sabe que tiene una guerra contra el tiempo la mujer sabe que cada año se va notando que la arruga que llega la arruga que se queda el kilo que llega kilo que se queda a veces se puede pelear 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 me logra quitar ese kilo pero ese kilo se va y busca otros dos y regresa la mujer se da cuenta de eso la mujer se da cuenta que tiene una guerra contra el tiempo la mujer se da cuenta que la parte física es muy importante la mujer se da cuenta que la cosecha de mujeres no se acaba parece eso significa que van apareciendo otras que tienen fecha de vencimiento posterior y eso le trae inseguridad a la mujer que tal que en cualquier momento por una sonrisa por unas caderas por un busto por un cabello es más o menos ese el estilo para mover que tal que por ese estilo este hombre se le vayan los ojos y detrás de los ojos el corazón y la mujer se siente insegura el hombre también se siente inseguro pero su principal fuente de inseguridad no está en el aspecto físico usualmente por eso a veces los hombres nos descuidamos tanto si tengo barriga y que cual es el problema estoy calvo y nos descuidamos mucho en nuestro aspecto personal nosotros los varones es un problema que tenemos y hay que luchar también contra eso esa no es la principal fuente de inseguridad algunos hombres se sienten inseguros en términos de celos si alguien pudiera acercarse con intenciones peligrosas a la pareja pero una parte muy importante la inseguridad masculina tiene que ver con la sexualidad muchos hombres se sienten inseguros sexualmente y esta es la razón de ese éxito tan grande que tienen los productos que de una manera mágica pretenden volver al hombre como en una especie de máquina de sexo como si eso fuera lo principal así que hombres y mujeres nos volvemos muy inseguros y por eso la inseguridad hace que tomemos una actitud defensiva obviamente la mujer que se siente insegura de ser amada va a tomar una actitud de que va a tomar una actitud de cuidado 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 entonces vive en alerta roja y hay mujeres que viven en alerta roja todo el tiempo y tienen siempre la mirada asustada que va a pasar aquí a ver quien llegó con quien está como está es una inseguridad es una manifestación de tu inseguridad lo mismo le pasa al hombre el hombre se siente inseguro en muchos sentidos se siente solo a veces se refugia en los amigos a veces busca lo que no debería buscar nunca por eso un ingrediente fundamental en la vida de pareja es quítale esa inseguridad a tu esposa quítale esa inseguridad a tu esposo no dejes que crezca la cizaña de la inseguridad en el corazón de tu esposo porque el esposo que se siente inseguro es un esposo que va a buscar alguien que le confirme que si es bien hombrecito y que si funciona bien y eso va a ser mucho daño quítale esa inseguridad a tu esposo quítale esa inseguridad a tu esposa porque la esposa insegura se vuelve insoportable y esa manera de ser de ella y de hablar de ella y de atacar ella tú no te la vas a aguantar y ahí va a haber problemas muy serios ¿cuál es la mejor manera de curar esas inseguridades? es muy sencillo la mejor manera es ¿sabes lo que hay que hacer? recuérdale con tus palabras con las palabras que le dices recuérdale a tu pareja lo importante que es para ti ¿por qué se acaba la poesía? ¿por qué las palabras bellas? ¿por qué las palabras cariñosas? ¿por qué los elogios los cumplidos se vuelven tan escasos con el paso de los años? cuando eran novios todo le parecía simpático mi amor tú tienes una manera de estornudar tan linda tan hermosa cada vez que te suenas no sé te salen esos mocos con una fuerza todo les parece chistoso todo les parece hermoso todo lo aplauden todo les parece gracioso pasan los años y se les olvida que eso sigue siendo necesario ayuda a que no nazca a que no crezca la cizaña de la inseguridad en el corazón de tu pareja esto es muy importante y el último punto brevemente ¿qué es lo que hace posible todo esto? a ver ¿qué es lo que hace posible reconocer las diferencias y complementarse? ¿qué es lo que hace posible escucharse y apoyarse? ¿qué es lo que hace posible preferirse conversar? mira por más estimulantes sexuales que tome una pareja la intimidad sexual va a ser siempre un porcentaje ínfimo del tiempo que ustedes pasan juntos no le estoy quitando importancia a la sexualidad la tienen por supuesto que la tienen y sobre todo la tienen en el plan de Dios pero te voy a decir algo el sexo no importa cuánta importancia le dé el mundo en el que estamos el sexo es un porcentaje mínimo del tiempo de ustedes entonces el resto del tiempo ¿qué es? después de que se vayan los hijos después o antes del sexo ¿qué es lo más importante comunicarse conversar compartir aprender a conversar entre ustedes y no olvidarse de conversar con Dios es lo que vamos a hacer en nuestra segunda reflexión es lo que vamos a comentar en la segunda reflexión pero también desde el punto de vista antropológico la conversación es fundamental aprender a conversar aprender a escucharse aprender a reírse juntos muchas parejas han olvidado ese arte o nunca lo aprendieron mira para estar muy unidos no es necesario estar desnudos todo el tiempo no además acuérdate que en la desnudez también surgen todas las inseguridades ¿será que estoy demasiado gordita? sí la verdad sí entonces no mira la mejor manera de comunicarse no necesariamente es en la desnudez si lo habías olvidado permíteme que te lo recuerde reírse juntos hasta que duela la panza es de las cosas que más une a una pareja juntar las manos y ver algo hermoso que puede ser una película que puede ser un atardecer que puede ser un álbum de familia une profundamente leer un libro que leyó tu pareja y luego comentarlo une profundamente ir a los lugares que fueron tan importantes para ustedes abrazarse y tomarse una selfie 20 años después une profundamente yo sé que a muchos hombres esto les parece como ternuritas hay tonterías que no lo son mira el tiempo que inviertes con tus hijos con tu pareja es el tiempo que tú más vas a agradecer las cosas llegan y se van de la vida tu familia está ahí esa mujer que es tu mujer está ahí y quiere estar contigo y quiere gastar la vida contigo por eso aprender a conversar requiere todos esos trucos y requiere toda esa comunicación y en la medida en que las parejas van dando esos pasos van descubriendo que el matrimonio es auténticamente lo que llamamos en lenguaje cristiano y católico una vocación gloria al padre al hijo y al espíritu santo o